¿Qué tal, jóvenes? Yo soy Luz. Estoy muy, muy feliz por este capítulo muy especial de Mundo Tokidoki. Estoy con alguien que es fan, quien me envició a mí. Es mi querido Omar. ¿Cómo estás? Muy bien, contentísimo de tenerlos por aquí. Y sobre todo a ti, ya tenemos una honoraria Tokidoki fan. Entonces va a estar muy padre poder platicar de esto. Y pues, bienvenidos todos a Mundo Tokidoki. Bueno, amigos, vamos a hablar un poquito del Mundo Tokidoki. Me fascina este mundo, pero yo sé que sé. Así que, un poquitito, sueno con el especialista. A ver, Omar, cuéntanos qué es Tokidoki. ¿De dónde surge tu amor por Tokidoki? Ok, mi amor por Tokidoki, bueno, yo soy un gran fan de hace un tiempo. La verdad es que por algunos medios que tenemos aquí en el mundo de los Artoys, me tope con esta maravillosa marca. Y el día de hoy, pues, ya ha ido creciendo tanto la marca como mi amor por ella. Y en Noblemex, que pueden encontrar todo, pues, tenemos la distribución de esta marca padrísima. Que les voy a platicar un poco. Tú ya sabes algunas cosas, pero los pobo amigos no. Entonces vamos a platicarles un poco de qué significa Tokidoki. ¿Tienes alguna noción más o menos de qué significa? Tokidoki para mí es la referencia de que todo puede pasar, que en ese momento, exacto, puede cambiar tu vida. Y todo es posible. Exacto, le estoy haciendo pruebas para que vean que sí sabe. En efecto, la palabra Tokidoki es una palabra en japonés, porque la marca realmente es muy global. Es hecha por Simón Eleño, que es un diseñador italiano. Sin embargo, está basada en la cultura japonesa. Y la base la tienen los ángeles en Estados Unidos y ahora está en México. Entonces, cubrimos varias partes del mundo con esto. Y Tokidoki significa a veces en japonés. Lo que hace referencia, como bien dices, es que este a veces habla mucho como del destino. Y el sentido es más como de esta emoción de esperar algo, como cuando te encuentras a tu media naranja de repente en la calle. O que de repente estás, no sé, esperando algo muy especial y estás en el momento adecuado y pasa la cosa adecuada en ese momento. Esa magia y ese momento especial que puede ser un poco como el destino es lo que se llama a veces. A veces sucede esta magia y es lo que engloba todo esto que estamos viendo aquí. Y todo de la mente del mismísimo diseñor, creador de todo esto que es Simón Eleño. Simón Eleño, perdón. Bueno, dejámoslo en Simón Eleño para no meternos en líos. Simón Ele ha revolucionado, han sido muy revolucionados con esto. Ha revolucionado todo lo que es el diseño porque es un diseño kawaii urbano. Es correcto. Sí, está basado, como dijimos, en la cultura japonesa. Pero también está basado mucho en lo que es Japón, que es esta onda de una urbanidad. De eso de mucha gente, corre, ve algo también muy interno que tiene la parte de Japón. Que es esta onda de pensar hacia adentro de uno y ver el alma y ese tipo de cosas. Entonces las diferentes líneas que maneja están muy inspiradas en Japón. Pero en toda esta parte también un poco mística, ¿no? Un poco de la ciudad. Es una mezcla muy interesante y urbana, como bien lo dices, ¿no? ¿Cuál es tu colección favorita? Híjole, mi colección favorita, yo creo que me voy por unas que no han sido explotadas al 100%. Siento que a mí me gustan mucho que son los kaijus, que son todos los monstruos gigantes. Que las hay un personaje que se llama kaiju, que es un monstruito verde, que es mi favorito. Y los robots, que en especial a él le gustan mucho los robots. Él colecciona robots y moné. Y hay una línea de robots que han sido como explotadas al 100%, pero de la que ustedes ven que es como más popular de las líneas que tenemos, para mí me voy con los Royal Pride que están viendo aquí, que ahorita está justamente de espalda. Pero la parte de los tigres, para mí es lo más. Tú. Yo soy muy mal de esta línea, de los Kakos Friends, con Sandy. Es para mí una metáfora hermosísima de... Soy tan dulce que necesito protegerme de nada, porque el mundo es muy... ¿Postí? Sí. Muy feo, entonces, esta analogía me encantó. Pero eso es lo que nos dejan todos, cada uno de los personajes, es una analogía completa. Es correcto, y de hecho, cada línea está pensada, híjole, en una historia de principio a fin, y que siguen saliendo personajes, siguen dando historias cada uno de ellos. Como bien dices, yo también creo que, híjole, ya me tuve que decir que yo también tengo esta, porque se iba a robarte la idea a ti, pero esta tiene algo que yo creo que todos nos identificamos, que es esta onda también, de que todos en algún punto, pues, hemos sido un poco buleados, lastimados, pasamos etapas donde no te sientes como comprendido y toda la onda, y esto representa todo lo que son los Kakos Friends. Al final, como el Kakos, tiene el agua por dentro, la pureza por dentro, es lo que ellos representan, ¿no? Representa que en la parte de adentro está la pureza, y debido a la hostilidad que tiene el mundo, esta rapidez, esta onda de la ciudad, como tú dices, que de repente está todo el mundo en su rollo, a veces no te dan la importancia que uno se merece, y ellos se tienen que cubrir con estos, pues, que serán como unos trajecitos de Kakos. ¿Como veroles? Son como unos overoles, casi todos tienen como unos zippers, y hay diferentes personas que están los humanos, como el que estamos viendo ahí, que es la principal, que es Andy, pero también están los Cactus Pets, que hay diferentes tipos de animalitos, pero todos protegidos con esta malla, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un concepto como aparte de tierno, creo que todos nos podemos identificar con eso, y sobre todo habla de un más allá y de que se puede, ¿no? Hay una clase japonesa que es Gambate Kudasai, ¿no? Que es esto de echarle ganas, y yo creo que eso lo representa mejor que nada, ¿no? Una de las líneas que también soy muy, muy fan, porque soy chodo cuando puedo comer dulces hasta más, porque es la energía, es esta linda, niña, Don Nutella. Don Nutella, híjole, yo creo que es de las pioneras de la marca, la marca tiene ciertos personas que son como muy icónicos, y yo creo que uno de ellos es ella, Don Nutella. Don Nutella es, híjole, dulce, o sea, como la ven por fuera, es por dentro, este es un alienígena, aunque usted no lo crea, viene de un planeta que está basado todo en el azúcar, y ellos se alimentan de azúcar y toda la energía es el azúcar, muy similar aquí, y precisamente una vez que estaba en su ovni, que era en forma de dona, para los que conocen la marca, pues es una donita donde ella vino, descubrió que aquí había azúcar y decidió venir con todos sus amigos a poblar la tierra también, y a convivir con nosotros, entonces otra vez vemos esta onda de dulzura, de que hay que vivir muy kawaii, ¿no? En esta onda muy, muy kawaii, y pues sí, sabes que tienes buen gusto, esta es una de las líneas más padres, y bueno, ya platicaremos después, a fondo, de los personajes que también están dentro de esta línea, ¿no? Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de los que tenemos aquí en la mesa, rápido, para dejarles después con otros, ¡ay! La Mufia. Mufia, vamos a platicarles de Mufia, ahí, esa es una edición especial que está... Ok, esa es una edición especial que están viendo, de hecho es como un refrigeradorcito, pero si lo abrimos, a ver ahí, eso, mero, está toda la parte de Mufia, y Mufia también, es que voy a decir que todas son tus favoritas, pero esa también sé que es una de tus favoritas, habla de unas lechitas que son una mafia, por eso se llama Mufia, que viene de esta palabra como mafia, y ellos van a todas las escuelas, porque les mandan las lechitas a los niños en los lunch, y son en contra de los bullies, entonces tenemos diferentes tipos de lechita, hay una que es de soya, hay otra que es de fresa, está el personaje normal, y también tenemos algunos personajes como es Mozzarella, que es la vaquita, que es como la guía de todos ellos, pero también el concepto es otra vez un concepto como agradable, es un concepto como de igualdad, una onda como de la sensibilidad, o sea, si estamos viendo dentro de que están todas estas cosas como tatuados, como unas cosas como un poco más urbanas y más rudas, al final todo termina siendo esta onda como más cute, más kawaii. Son sumamente tiernos y es esto de, a ver, espérate, esto está mal, vamos a defendernos los chavos, son muy amigos, son compañeros, son todos con equipo, tienen muchísimos mensajes, y unos de mis personajes, tal vez no son de los que tengo más, pero me llega también mucho, ay, chau. Chau, chau. Híjole, yo creo que aquí tenemos a la parte femenina de esta dupla, que aquí los podemos ver, que es Adiós y Chau Chau. Yo creo que el número uno de la marca, yo creo que es icónico, es Adiós. Y es un personaje que es muy padre, porque la historia que creó Simone, es que él vivía en el infierno, y estuvo como 500 años viviendo ahí, hasta que de repente se dieron cuenta de que era muy buena persona, y dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí no tienes que ir a Chau. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero irme. Se llevó a su novia Chau Chau. Y ahora viven también en la tierra, en una casa de ataúd, con sus gatos que son esqueletrino y esqueletrina. Y también nos habla de los principios, ¿no? Estarte en un lugar donde te sientas tú, no donde debas estar, donde seas tú al 100%, y sobre todo en el amor. De todas las líneas que tenemos aquí, esta es la que representa el amor, ahora que va a ser el 14 de febrero y todo esto, creo que esto es perfecto para los enamorados, y sí, es una de las líneas más icónicas de la marca. Es hermoso, porque es esto de, lucha por lo que eres, por lo que quieres, sé fiel a ti y sé fiel a mi amor, ¿no? Así de, yo me voy, pero me voy con ella. Exactamente. No la dejo aquí. Y bueno, esta es, y no es, porque es una edición especial, yo lo sé, pero también es una de las líneas más hermosas. Los unicornios, yo no tengo una idea, o lo de, adiós. Sí, yo creo que los unicornios, el que ves aquí, que es una edición especial, como bien dices, ¿sabes? De bien, y ya te vamos a traer aquí, ya quedaste con nosotros, porfa. Y tenemos aquí estos pequeñines también, que son de la misma línea. Y sí, los unicornios, la verdad es que yo creo que, en forma masiva, yo creo que son los, si adiós es el más representativo, yo creo que los más vendidos, y los más queridos de toda la marca, son los unicornios, que es importante, no son unicornios, son unicornios. Y de ellos, incluso ellos evolucionaron a mermicorns, que es una mezcla de mermis, de sirenas, con unicornios, que tienen la colita de sirena, ¿no? Entonces, la historia te cuenta, que fueron unos ponis, pasaron por una cascada de agua mágica, y agarraron cierta personalidad, y su personalidad se representó, en cada uno de sus diseños, y estampados que traen, ¿no? Tenemos algunos muy especiales, como el de la serie 2, porque ya han habido varias series, que es caramelo, que es este que podemos ver por aquí, que está, pues basado evidentemente, sí, tú eres fan de las Catrinas, yo lo sé, y tenemos a este pequeñín, que es una dulzura, y para la serie número 6, lo tenemos también aquí, y lo tenemos, con adiós, que lo va a traer en la espalda, que es la calaverita, suele hacer una chulada, y cada uno de ellos, tiene personalidad diferente, y pues yo creo que, tienen un corazón muy grande, también estos unicornios, son la perfecta compañía, para todos nosotros. Son hermosos, cabe destacar, que todo esto es arte, es un diseño, está tensado en el arte, ay, pero bueno, recuerden, amigos, que aquí, en el mundo Tokidoki, les iremos mostrando, más y más, de todo este mundo hermoso, de todo lo que hay, faltan líneas, por saber, faltan personajes, por conocer, y Amar nos acompañará, para contarnos más, así que no se lo pierdan, a la próxima, muchas gracias Amar, con todo el gusto, aquí estamos, ya saben, novelmix.com, ahí pueden encontrar, más de todo esto, si quieren averiguar más, busquen Tokidoki, y por aquí los esperamos, y nos vemos puntito, vale, así es, nos vemos, hasta la próxima, amigos, yo soy Luz, bye, bye, Sous-titrage Société Radio